Aunque está por cumplirse el sexto aniversario luctuoso de la cantante Jenny Rivera, su cuenta de Instagram sigue activa, misma que es administrada por su familia. En dicha red social se comparten imágenes del recuerdo de «la diva de la banda», que suelen causar furor entre sus fanáticos. Para muestra, la fotografía de Jenny usando un ajustado vestido verde limón y sin sostén. La fotografía de Jenny Rivera sin sostén, data del diciembre de 2012, cuando Jenny Rivera llevó a cabo un show en el Palenque de Colima, dos días antes de lo que sería su último concierto en la Arena Monterrey. En la imagen se ve a Jenny Rivera muy sonriente, peinada con sus característicos rizos, luciendo varios accesorios dorados en el cuello y la muñeca, pero lo ardiente de la foto es el vestido verde. Limón que utiliza, ya que además de estar muy ajustado y dejar ver las despampanantes curvas de la cantante, hace notar que Jenny no lleva sostén puesto y deja ver, de más, sus atributos delanteros. La diva ofrece una de sus dos presentaciones finales ante un increíble lleno en Colima, es el texto que acompaña a la foto de Jenny Rivera. Punto. En esta nota, Jenny Rivera Chiqui Rivera.